Cuando el color de mi vida empalidece Como una estrella que muere brillante En el instante preciso apareces Altiva iluminando Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo apasionado Custodio de tus sueños quiero ser Custodio de este amor y de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida Custodio de tuermus Custodio de tuünde ¡Custodio de tu álculo! De tucle el ateu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está mejor su custodio y la policía llegó. Gracias a Dios que usted apareció El sopapo vino bien Estoy profundamente agradecido No, a mí no A mí no Al que pinché la goma de mi camioneta ¿Cómo? Tenía una entrevista con el administrador de su campo Por el empleado de Capataz Bueno, de haber venido temprano No sorprendí a los dos y... Juan Manuel Juan Manuel Aguirre, mi nombre Paz, achaval Urien Perdón Achaval Urien Achaval Permiso, señora La policía Perdón Estaba tan poco choqueada todavía, profesor Comisario, inspector Capurro Señora Tendríamos que pasar por la comisaría para declarar ¿Usted tiene idea de quién pudo querer hacer esto, señora? Lo único que sé es que quisieron matarme Y que a este hombre le debo la vida Hola, mi amor Mira, 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 mira Adivina quién es esa No sé qué es, la amante, la novia No da ni idea Es la mujer de Latiba ¿Latiba el boxeador? No da ni idea de puta No, no, no ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Ay, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás a ver? Trabajé para mí, vas a pegarle Trabajaba para usted, renuncio Se termina acá, muchachos Esto no va a quedar así, ¿eh? Llévatela, trole ese Llévatela, llévatela Nicolás Pachico Disculpame, es mi trabajo Por favor, ahora le toca a usted ¿Se siente mejor? Hijo, gracias Paz, paz ¿Me diste duro, loco? Sí, disculpame, disculpame, che Estaba cumpliendo con mi trabajo Cuando vos subís al reino También cumplís con el tuyo, ¿no? Sí, sí Gracias, eh, muy amable Vos sabés que yo sabés Que esta perra me metió los cuernos Vos no podías creerlo, loco A mí Sí Cuesta creerlo Decímelo a mí Pero cuando pasa ¿Sabés lo bueno de esto? Que no soy el único ¿Y es cierto que el héroe de la noche fue un desconocido? Es absolutamente cierto Pero no puedo decir nada más Con el permiso de ustedes Muchas gracias por haberte molestado ¿Qué hora de la noche hicieron atentar contra la vida de Paz a Chaval Urien? La importante empresaria de famoso Imperio Lácteo En estos momentos está llegando su marido, Alejandro Basterrica Vamos a ver si podemos tomar alguna declaración, Basterrica ¿Qué tiene para contarnos, por favor? ¿Qué nos podría decirte? Por favor, señoras Basterrica, por favor No sabés lo que fue, mi amor Fue horrible No me lo voy a olvidar nunca en mi vida Eso es el grado de violencia Señora, lo importante es que a usted no le pasó nada Pero eso ¿Pero quién me puede querer matar a mí, Ale? Pudo haber sido un intento de secuestro No, ¿qué intento de secuestro? Me quisieron matar Y si ese hombre no hubiese estado ahí Hoy sería mujer muerta Si no estás nunca caiducha Así que te voy a pasar a la maceta hasta más grande Se puede respirar mejor Estar mucho más feliz ¿Eh? Ay, está bien Te voy a volar un poco Ay, menos mal que sí ¡Va! ¡Ew! ¡Ew! Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien ¿Sí? Pon el freno de mano Ah Sí, veo la camioneta ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Segura? Bueno Menos mal Me alegro Porque tenía un presentimiento ¿Viste la cosa que me agarra de mí acá en la boca del estómago? ¿Dónde? 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 Estaba asustada, de verdad Gracias, mamá Una caricia, papá, ¿verdad? ¡Mamá! ¿Cuál, qué pasó? ¿Mamá dónde está? ¿Con qué? ¿Con qué? Acaban de pasar en el noticiero lo que pasó en la estancia de Chaval ¿Qué pasó? Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿no te lastimaron? Cuando me enteré tuve tanto miedo, mamá ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Qué miedo, mi bebé! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué violencia! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Hay que tener mucho cuidado, Bárbara, mucho cuidado Mami, vos te tenés que cuidar más Prometeme que te vas a cuidar No, todos nos tenemos que cuidar, todos Debes estar muy cansada Lo mejor va a ser que te metas en la cama ¿Podés creer que tu padre me está abriendo la cama? Su cuarto ya está preparado, señora Así que, cualquier cosa que necesite, ya sabe, ¿no? Me avisa Gracias, Héctor, por estar acá Gracias Con su permiso, señora Y ahora, a dormir Que todo pasa Así me decías vos cuando eras chiquita, ¿te acordás? Mamita Te quiero tanto Ay, barbarita ¿Cuánto hace que no me lo decías? ¿Cuánto hace? Vamos, vamos Eh, ¿ya? Sí, lo acabo de ver No, que, que, bueno, fui a la entrevista de Encontrarme con pasa chaval y, este Intentaron secuestrarla, no sé, estaba ahí Viste, yo te dije lo de la tarde ¿Vos por qué no me avisaste? Porque lo acabo de ver, Tati Yo he visto que la lastimaran, simplemente es eso No, con esto no Que no la lastimaran, simplemente es eso, nada más Claro, vos haciéndote el héroe por ahí Yo estoy muy preocupada No quiero que hagas eso No soy ningún héroe, Gaby, por favor Bueno, ¿estás bien? Está la comida, está la comida hecha, sí ¿Estás bien? Estoy muy bien, estoy muy bien ¿Y pudiste hablar del trabajo? ¿Perdón? Si hablaste del trabajo, de lo del... Gaby ¿Qué? Please ¿Qué? Un poquito de ética, este... ¿Qué tiene? ¿No podés hablar y preguntarle qué pasa? No, 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 no Hablo de trabajo, de la situación que pasó esta mujer, por el amor de Dios Ay, bueno, te pregunto, nada más, no sé Nada, la verdad es ¿Qué pasa? No pasa nada, Gaby, simplemente que... Te viniste de mal humor No estoy de mal humor Yo estaba re preocupada, en serio, no me preocupo más por vos, está bien Bueno, te llevo un sobre para vos, toma ¿Qué es? No sé No, me estoy muriendo ¿Cómo que no sabes? No sé, no lo abrí No sé ¿Qué? No lo abrí ¿Por qué? Te juro que no lo abrí Tu madre, 20 años, revisando los bolsillos de tu padre ¡Alúdia! Te los limpio para meterlos en el lavarropa Jamás ¿A vos? Sí, porque sos una mocosa Y estás en edad que te revise los bolsillos Me estoy muriendo de hambre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Una ¿Qué? ¿Qué es? Que nos rematan la casa Y... ¿sabes una cosa? ¿Qué? Me muero si a vos te pasa algo Ay, mi amor, no puedo dejar de pensar que alguien me quiso matar Es más Hablé con Tango Y... Voy a tomar medidas Tiene que ser un error Claro que sí Es imposible, ¿no? Nos pueden rematar la casa Esperamos todas las cuotas Es un error, ¿no? Es un error Sí Mañana, mañana Llamo bien temprano Al... Al describar Para mí Y lo aclarás Claro No descansemos, no pensemos más, ¿eh? Va a estar todo bien No te quedes con la luz prendida hasta tarde No, no, no Un besito Vos tenés un olfato especial para ciertas cosas, ¿eh? Pero vamos a esperar la opinión de Tango ¿No? Mañana lo volvemos mejor ¿Vamos a descansar? Sí Dormí, amor Gracias Descansar, ¿vale? Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir No te quedes conmigo Ya tú, ya tú Lo volvemos mejor No te quedes conmigo It's too mysterious You walk through my walls like a ghost Oh, habits die hard Oh, so just, just very, very Oh, habits die hard Harder than November rain Oh, habits die hard Oh, for that I'm hungry Mmm, eh, god Uh, uh, uh Oh, my little girl Oh, my little girl Oh, my little girl Ah ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, pú! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mate! 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 ¡Pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No estés preocupado, pa! ¡Ay, no! ¿Por la casa? Sí. A tu madre, decíle. ¿Sabés cuánto nos costó conseguir esta casa, hija? Sí, mola, pero nosotros pagamos todas las cuotas, así que quedate tranquilo, pa. ¿Llamaste? Sí. No contesté a nadie. ¿Nadie? Aunque no me gusta viajar a la capital, me parece que voy a tener que ir hasta allá. ¿Ya qué vas? Si pasás por una librería, ¿me compras Hechizos de Amor? ¿Un libro? ¿Hechizos de Amor? Ajá. ¿No lo está leyendo tu madre eso? Lo estaba leyendo. Todavía no se dio cuenta que se lo perdí. No digas nada. No digas nada. De verdad, no digas nada. Sí. Tu madre debería leer algo más didáctico, no sé. Un libro de cocina. Aprenda a cocinar mejor. Nos escucha a tu madre y nos mata. No digas nada. No digas nada. ¡Dale! No digas nada. ¡Dale! Aprenda a cocinar la chave. ¡Dale! 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 ¿Se asustó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Pegué un abalanzo allá. ¿Sí? Sí, me tiró. ¿Te pegaste las patas? No, no. A ver si se vino disparando. Mirá. Un clavo. Un clavo. A ver si me vamos a sacar... Pobrecito. Y esto. Un clavo ayer, un clavo hoy. No sé qué quiere decir esto. Tiene cura. ¿Eh? Tiene cura esto. Sí. Cávalo de azada. Aguirre. Que te dé el tema. Parece ser que no es solo capaz de salvar a mujeres. Estos son mejores que los seres humanos. Gracias, Aguirre. Tranquilo. Me había olvidado de usted. Quiero traer por acá. Eh, quiero hablar con usted. ¿Sí? ¿De qué? ¿No me va a abrir la reja? Es que tengo perros bravos. Bueno, pero está usted. Gracias. Bueno, quería entregarle esto. Es una manera materialista de agradecerle. ¿Qué es esto? Plata. No, no, no era necesario, señora. Gracias. Eh, bueno. Es inútil insistir. Es inútil. Muy bien. Entonces tengo algo para ofrecerle. Que creo que lo podría recompensar. Mire, señora Chával. Este, lo único que yo podría ofrecerle de verdad con mucha alegría es trabajo. Así que... Exactamente. Exactamente eso es lo que le vengo a ofrecer. Trabajo. ¿En serio? Ajá. Aquí tiene su nuevo capataz. ¿Perdón? Su nuevo capataz. Estrecha la mano. No, no. Perdón, Aguirre, pero... No, no, no. Es que no, no. Perdóneme. ¿Qué? No le vine a ofrecer el puesto de capataz. Le vine a ofrecer el puesto de guardaespaldas. De mí, guardaespaldas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón de que se ríe? No, que... Que no, que no. Que me parece que no entendí bien. A ver, ¿qué entendió? ¿ Guardaespaldas? Exactamente, entendió muy bien. La señora decidió que usted es la persona indicada para este trabajo. Obviamente recibiría una preparación especial. Ah, bien, gracias. Pero no, eh... No, discúlpeme que... ¿Cómo es tu nombre o su nombre, perdón? Salinas, Ernesto. Salinas. Tango. ¿Eh? Tango. Tango o Salinas? Tango. Le decimos tango. Tango, tango, tango. Me parece que tango sabe quién es la persona indicada para usted. Pero yo no. De verdad, yo no. Aguirre. ¿Me está rechazando? No, 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 no. Bueno, si rechazar significa decirle no, señora, con todo el respeto del mundo, pero no, no porque de verdad... Hola. Lo mío es... Hola, mi hija, perdón, Tatiana. Lo mío es el campo, pero de guardaespaldas, ¿no? Bueno, usted sabe que es mucho más que un hombre de campo. Mucho más, no lo entiendo. Bueno, quiero decir, es un hombre con coraje. Ah, bueno, gracias. Un valiente. ¿Sí? Sí, eso es a mis mujeres. Bueno, así que le pido, por favor, que lo piense. Sería muy importante para mí que usted me cuide las espaldas. No, no, no. No sea malo, no me diga tan rápido que no. Yo no estoy viviendo ahora en el campo, estoy en la capital. Le dejo acá mi número de teléfono. Ah, papá, vos no te ibas para capital. ¿Podés aprovechar para pasar por la señora? Ah, buenísimo. Sí, tómate. Usted me puede llamar, ¿eh? Tati, anda para adentro, atendé a la señora. Voy a capital, pero por otros motivos. Bueno, pero me puede llamar. No, no, no. Sí, bueno, claro que sí. Claro. Guárdela, guárdela. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. No, no, gracias a usted. Sí, yo la acompaño. Sí, sí, sí. No, no tengo palabras. Sango. Gracias. Piénselo, por favor. Eh, Tatiana, un segundo, Tango. Eh, mira, hija, si podés hablar con tu mamá y, bueno, no sé, que entre las dos traten de convencerlo, porque sería muy favorable para él. Eh, te dejo mi tarjeta, así ustedes también la tienen. Sí, ah, bueno, ah, ok. Por favor. Sí. Un beso. Muchas gracias. No, de nada, por favor. Tenés un padre maravilloso. Sí, lo sé. Un beso a tu madre. Bueno. Vayan con cuidado. Gracias, no te olvides, ¿no? No pensé que este campesino iba a decir que no. Tango, usted y yo sabemos perfectamente que este hombre es mucho más que un campesino. Muy completo el informe que me consiguió de Aguirre. ¿Cómo hizo para conseguir estos datos tan rápido? Contactos. En la policía, señora, donde trabajaba antes que me contratara usted. Así que Aguirre fue durante muchos años un agente secreto encubierto. Especialistas en misiones de riesgo. Vaya a saber lo que le pasó. Seguramente se cansó, se fue a vivir al campo. No me importa demasiado lo que le pasó. Lo que me importa es que un hombre como él trabaje para mí. Hola, hijo. ¿Qué querés? ¿Y quién? ¿No me vas a hacer pasar? Sí, pasá. Pasá. ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Son mi hijo. Quiero saber cómo estás, en qué estás. Dale, papá, papá, dejate de pava. Dale, decime qué necesitas. ¿Cuánto necesitas? No, así no. Así no, Nicolás. ¿No qué? ¿Cuánto necesitas? Cinco. ¿Eh? ¿Cuánto? Cinco mil. ¿Cinco mil pesos? Necesitas, me estás diciendo que debes... Era una fija, Nicolás. ¿Qué era una fija? Era una fija, te juro. Te sabés que no tengo trabajo. ¿Por qué me haces esto? Bueno, está bien, está bien. ¿Debes cinco mil pesos? ¿A quién le debes cinco mil pesos? Al holandés. ¿Al holandés? ¿Al holandés? No, no, para, para, para. No, tranquilízate a mí. El holandés me espera. ¿Qué te espera? ¿Cuánto te espera? Todos tres días, todos... ¿Eh? Pero si la tengo que devolver. Sí. Nico. Nico. Tomá. Tomá. Tengo dos mil nada más. Dejame ver cómo hago para conseguir el resto. Tengo dos mil nada más. Tengo dos malos. Tengo dos mil nada más. Tengo dos mil tendrás. Tengo dos mil t teddy Azaz. Por fin Ay, querida Cómo necesitaba este abrazo Cómo lo necesitaba Papá ¿Quién me puede querer matar? ¿Quién? No sé, hay tanto loco suelto, querida No pude dormir después de que me contaste Fue terrible Estás tomando medidas, ¿no es así? Por supuesto Si venís conmigo Sabés que no puedo Están esperando Entiendo Pero esta noche sino en tu casa, ¿sí? Por supuesto que sí Y gracias por recibirme T'estrené mucho Yo también No voy a permitir que nos quiten la casa No voy a aceptar que le quiten el techo a nuestra hija Esto es un error Que esta gente que maneja computadoras Que lo único que sabe hacer es Quitarle el razonamiento a la gente Los hombres, la verdad que eso Porque no saben nada Vá a llamarme cuando sepas qué pasó Vos vas a estar re preocupada Ya lo que sí, lo que sí Ya que vas, ¿por qué no pasas por lo de... Digo, por lo de pasa, chaval? Es un minuto Gabriela, ¿me ves como guardaespaldas? No, yo digo por el de Capatás Por un tiempo nada más ¿Vuelve a Capatás? Sí, por el guardaespaldas Tatú ¿Ya te vas? Tatú Ya me voy Ah, bueno ¿Cómo estás? Bien, más un poco lenta Es que no parás de comer, mi amor Dos veces almorzó y es poquitina Bueno, siempre comí igual Tres Es verdad Esa es la que come No, es verdad, almorzaste tres veces hoy Bueno, viene el abrazo Bueno Cuídate, pa Va a salir todo bien Claro Andá tranquilo, ¿eh? Sí, despacio Ponete el... Es el tron Casi lo ponés Ah, muy bien Derecha Tapá, pegá Tapá, pegá Tapá, derecha Tapá, derecha Pegá fuerte, vamos Movete, cambiá de lado Dale Dale Izquierda, dale Izquierda y derecha Derecha, otra vez Tapá, derecha Tapá Metea, metea Bien, tapate, tapate Bien ¿Ven? Muy bien Quisiste quedar bien con el senador, ¿eh? Tirá ¿Eh? Cada uno tiene su código ¿Qué es el código? Vos sin tu código Eso, tira, tira Tapá, tapa Pegá Eso De todas maneras, tengo un dato para pasar ¿Sí? Sí ¿Qué pasó? Izquierda ¿Viste la empresaria? Pegá, pegá Tapá, pegá La empresaria esta ¿Pasa, chaval, Urien? Sí Movete Sí ¿Qué pasa? Están necesitando custodia Pegá Pegá Eso Él necesita custodia Viste lo que le pasó, ¿no? Sí Lo vi y lo tiran por la tele Ahora Si querés te averiguo, ¿eh? Me interesa ¿Seguro? Sí Juro, no No puedo entender Quién puede querer hacer una cosa así No me entre en la cabeza Sí, sí ¿Sabés, no? Que se fugaron los tres ¿No? Bueno, pero cuando de secuestro se trata Todo puede ser, ¿no? Perdón Pero a mí no me quisieron secuestrar A mí me quisieron matar Ay, por favor Por favor Rubí, te pido, por favor Disculpe, disculpe No, no, bueno, bueno, bueno No pasó nada Cualquiera le puede pasar Gracias, señor Santiago Permiso, ¿eh? ¿Hola? Hola, soy yo, Inés ¿Olesto? No, querida Por supuesto que no Eh, perdón Sí ¿Sí? ¿Sí? Control, mamita Control No te hagas la graciosa, ¿eh? Que esto no es chistoso No me digas control Bueno, bueno Es para ponerse así No deberías acostumbrarte también Es más fuerte que yo ¿Pero no te da intriga conocerla? Mamá, saber cómo es esa mujer Pasaron diez años Mira, querés que te diga Puede pasar toda la vida ¿Está claro? ¿Eh? Bueno Bueno ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Por qué podés traer el postre? Sí, señora Paz Enseguida Yo no quiero postre Ay, una mousse de chocolate riquísima ¿Cómo no? ¿Vas a creer el postre? Es suficiente ¿Qué te abraces? Perdón Paso No, no, no Paso nada Vos no te levantaste Quedás sentada ahí Vas a comer el postre Pero por favor Deja que la nena haga lo que quiere Siempre hace lo que quiere ¿Eh? Como vos con el cigarro Siempre hace lo que quiere Igual No me vengas Mamita No te pongas malita Es una cosita Que le voy a... Qué criatura Es terrible Esa verdad Pero ¿sabés qué? Me gustaría conocer al que te salvó la vida Si consigo contratarlo como mi guardaespaldas Lo vas a conocer Y cuando llegué a la oficina estaba cerrado Que cuando llegué a la... Que cuando llegué a la oficina estaba cerrado Y... 9 de la noche más o menos Ah, cierran antes Más temprano Bueno Eh... Voy a ir más... Que voy a... Hay mucho ruido Que voy a pasar mañana ¿Vas a pasar por lo de pase chaval? Gabriela, otra vez con lo mismo Por favor No traje mucha plata ¿Sí? Mándale un beso a Tatiana No dejes de llamarme Mañana te llamo Chao Ah, que no verás quién va a ser La única que entra sos vos A ver... A ver... ¿Qué tenemos hoy? A ver, a ver, a ver, a ver... Dígame A ver... A ver... ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que... Que no lo cap... O sea, no... No te gustó No, no, no es que no me gustó No, espera No, no te gustó No, 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 no Escuchá No es que no... Ahora abajo Te terminó Ya está, ya pa... Ay, Dios Ya pasó Listo, listo Ya, nos calmamos, ¿sí? Hom Nos tirá Da bronca ahí cuando sale... Ay, Dios Escucha, te quieres una pregunta Nada que ver El tipo este El que... El que te salvó la vida El... No sé qué ¿Qué le dijiste? ¿Que era agente secreto? No sabés qué agente... ¡No! Me contó Tango Por Dios, no vayas a abrir la boca Mirá que Alejandro no se tiene que enterar Nadie se tiene que enterar, ¿eh? Tu marido no está enterado de tantas cosas, mi amor Esto, esto ¿Está enterado? No Mirá, esto Madame Bovary ¿Está enterado? ¿Cuándo habló Norita? ¿Cuándo habló Norita? Dígame ¡Nunca! ¡Nunca! Dios, Dios Che, volviendo al tema Al tema este Mirá, mirá como dejaste el dedo No me agaste Salí con agua Escuchame, escuchame El tipo este El agente secreto ¿Qué vendría a hacer? Así como una especie de James Bond ¡Guau! Escritor Yo tendría que haber sido escritor ¿Vos, escritor? ¿No sabés el informe que le truché a Aguirre? Si lo ves, te morís Sí, me muero, pero de miedo Si pudo con los matones que contrataste a sueldo Con uno solo Uno solo me falló El resto estuvieron bien Fue suerte, che Si vos lo decís ¿Qué pasa? ¿No confies en mí? Sí Pero ese tipo a tu jefa le dijo que no Y eso nos complica No nos complica Ya va a aceptar Para eso estoy yo Pero no hablemos más de trabajo ¿Qué pasó? ¿Te pusiste mi oso? ¿Eh? ¿Vos sabés cuál es tu parte de este plan, no? Probaste yogur Haceme caso Nada va a volver a ser igual Corte, chequeo Amor Debo pedir mis disculpas Está bien, ¿eh? Tiene comunicación Pensé que no, pero no te equivocaste Sí, no, no, no está mal Perdón, mi vida Sí ¿Hola? Ay, mi Dios querido Hay que estar en todo ¿Sí? ¿Qué le pareció? Eh, me pareció que está muy bien Y tú tígame, por favor, ¿eh? Bueno, como no Hasta luego Hasta luego Es una perra Está bien, sí Está bien No te entiendo No te entiendo Me contás toda la historia La de la vedette La del boxeador ese El látigo El látigo Y no me contás para quién trabajabas Ya está No trabajás más Se terminó el secreto Por las dudas no te cuento Pero por las dudas de qué, Nicolás Sos increíble Para protegerlos a ustedes Lo hago, nada más Es mejor que no sepan con quién trabajo No te pongas así ¿Eh? ¿Cómo estás, Dios? Bien ¿Bien? Sí ¿Sí? Acá con tu sobrino Que cada día que pasa Pide más cosas Yo te pido, pará Ay, no me conté cosas así, ¿eh? ¿Qué pibe? Cualquier cosa Dice cualquier cosa El padrino le va a conseguir Todo lo que necesite Como corresponde, ¿no? ¿Eh? Sí, vos sos más buena Anoche hablé con mamá ¿Y? Tenés que escucharla Uy, ya, pero... Basta, no, no Pero, escúchame, me ayuda No seas pesada Está muerta para mí, cortala Me hacés sacar Tengo que hacer unas compras ¿Me acompañas? ¿A vos? Sí, a mí No A pancha, compañero Tengo que me diera nada más Porque tengo una entrevista de trabajo Pero los acompaño Dale ¿Vamos, caballito? Dale Dale Chao, nos vemos Bueno, te hagas un canchero Que venís conmigo Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buenos días Decime ¿Crees que supervise La elección del custodio indicado? ¿Por qué? ¿No confías en mí? Nada Vos No confías en mí ¿Por qué me decís eso, eh? Y porque te molestás Cuando ella me llama por teléfono ¿Vale? Por ejemplo Cuando me vino a buscar No confías en mí Pero hicimos un pacto Y yo lo voy a cumplir Perdón Atende Hola Aguirre ¿Cómo le va? Y... Más o menos Más o menos Ni yo mismo sé cómo estoy Pero no importa El caso es que Queda decirle que estoy acá en Capital Y que bueno ¿Cómo hacemos para vernos? A esa hora estoy ahí Gracias Perdón, ¿en qué estábamos? Hablando de ella Estábamos hablando de tu pacto conmigo No de ella Hola Hola Inés Katia habla Mira, voy a ser breve porque Santiago ya está en la empresa Llegó una carta rara Que no pertenece a su correspondencia habitual Guárdamela Buenos días Katia Sí, cómo no Después paso por su oficina Sí, sí Hasta luego, gracias ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? No, ninguna señor Aquí está su correspondencia y sus mails Gracias, eh ¿Qué tal su viaje? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Permiso El secreto de los brujos Cristorietas ¿Te gusta? ¿No? ¿Este? ¿El juego de la gallina ciega? Ayudame Vos Te quedan lindos los nenes, ¿eh? ¿Cuándo vas a tener uno? Por ahora con mi sobrino me alcanza una sobra Ojo a lo que dije, ¿eh? Mirá, este Iniciación al judo No, pero me gusta más taekwondo Como el tío ¿Eh? Como el tío Como el tío Hola ¿Qué tal? ¿En qué le puedo ayudar? En hechizos de amor ¿Hechizos? Hechizos de amor ¿No conoce el autor? No, no, ni idea, ni idea Bueno, si le interesan las novelas de ese tipo Tengo para ofrecerle No, 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 no No, no, a mí no No es para usted No, no Para su mujer Claro, sí Bueno, no se preocupe que lo voy a buscar en la computadora No, no estoy preocupado, pero bueno, gracias y vos Buen día Buen día ¿Tú buscó una novela de suspense? ¿Vocé tem? Perdón Quietos todos, esto es un afano Es que se mueve lo que hemos, ¿está bien? Vená, vená, para allá Dos, tres Para acá Vení acá Vení acá Dos, ahí Por ahí Vale Vale Vení la plata Vá tiquiando ahí Vá tiquiando ahí Vá tiquiando ahí Vá tiquiando 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 Perdón, perdón Yo, yo, renuncio ¿Cómo? Basta ¿Cómo? ¿Que renuncia? Se va No, no Espera un momento Profesora, escúcheme una cosa ¿Qué le voy a decir a la señora? No sé Dígale que está perdiendo el tiempo El dinero con estas clases Y que además Es una maleducada No, escúcheme No se vaya Una lástima, ¿no? No Es la séptima profesora Que renuncia La gente no tiene ganas de trabajar No, querida No es eso Lo que pasa es que es gallo ¿Eh? ¿Eh? La profesora es gallo Vos lo que necesitás es un mono ¡Ja, ja, ja! ¡El horóscopo chino! ¡Ah, ríte del horóscopo chino! Desmerecelo a vos total Vos Cabra te agarra un mono Aprendés o aprendés ¿Está claro? Ay, ¿qué decís? Decime una cosa ¿Qué le digo yo a tu mamá ahora? ¿Eh? Hablale del chancho, el mono, la rana, la cabra No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Tango Dígame una cosa De los tres hombres que dejé separados ¿Ninguno le vino bien? No cumplen las expectativas, señora La persona es Aguirre Aguirre Norita, ¿no llegó? En realidad es curioso Porque en términos de dos días Estoy, perdón Vinculado con Con situaciones parecidas De policías Declaraciones ¿Será que te metés en problemas parecidos? Puede ser Este Te presento a mi hermana, Laura ¿Cómo estás? Encantado ¿Y él? Mi sobrino y dejado Pancho Pancho, ¿cómo estás Pancho? ¿Cómo va eso? Mira la cara que tienes Bien, acá adentro Este Nicolás Pacheco Juan Manuel Aguirre Es un gustazo, de verdad Qué buena patada esa, ¿eh? Sí Tiraste todo Taekwondo Ah, bueno Muy buena, de verdad La toma esa que hiciste vos Que es Capoeira Danza Muy buena, ¿eh? Sí, sí Muy buena Un placer A ver te conocía Igual, igual Igual ¿Cómo era tu nombre? Laura Laura Chao, Pancho Chao Chao Ah, ¿te gustó? Sí, pero prefiero más la de mi tío Chao Chao Eh, perdón Sí Sin querer Sin querer Recién estuve escuchando Cuando hablabas con la policía ¿Sos por la espalda? Sí Sí ¿Por qué? ¿Estás trabajando? No Justamente iba a una entrevista de trabajo Y con todo este problema Bueno, no Creo que te voy a poder ayudar Bueno, qué alegría Supongo que vino a aceptar el trabajo Acepto el trabajo de Capataz Ay, Aguirre No me digas eso Eh Usted va a pensar que soy una caprichosa Pero entiéndame Estoy muy asustada Es muy importante para mí Entiende Me da seguridad El trabajo tiene que ser suyo Paz, paz Entiendo y estoy totalmente de acuerdo con usted Estoy tan preocupada como usted ¿Y entonces? Le tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? Un segundo Permiso Nicolás La señora Paz a Chava Urián Señora Su nuevo borde espaldas Nicolás Pacheco Nora, ¿qué haces? ¿No deberías estar en tu habitación vos? Ay, no me sermonés Que mamá no te va albito en el cielo Sí, porque yo todavía no le conté Lo que pasó con tu profesora de pierno Mejor puedo seguir aprovechando, ¿no? Nena, nena, yo sé que no te gusta el pie No, perdón No, te puedo No, 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 no puede ser Realmente muy buen currículo Bien Sí, sí, bueno, yo le digo Vení, Tango Sí Fijate en este currículum Seguramente vas a pensar lo mismo que yo Me parece muy bueno Yo justamente iba a una entrevista a su empresa cuando pasó todo esto No, demoraron en la comisaría, fue eso Claro No me imagino Señora ¿Qué tan no? Está perfecto, por favor, no me vengas a decir nada El puesto es suyo Muchas gracias En relación a sus honorarios los arregla con Tango Y decirle vos a Nora que por favor le muestre la casa Tango, ¿qué pasa? Nada, señora Ok Ojalá algún día te pueda hacer esto que hiciste por mí Dejate de un problema, por favor Muchas gracias Acompáñame, por favor Lo vi en acción y es... En lo suyo es bueno Usted es bueno Pero bueno, lo que hizo así, no hay nada que hacer Es que lo mío no es el guardaespaldas, lo mío es el campo, es el puesto de capataz Es eso, es eso Lo siento El puesto de capataz Ya fue tomado Buenas tardes Sí, claro Buenas tardes ¿Vos sos de pocas palabras o no estás nada contento con que me hayan dado el trabajo? El que tiene que estar contento sos vos Tango Tango, tenés una llamada Gracias, ahora vengo Hola 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 Yo soy Nicolás, ¿cómo te va? Bien ¿Vos sos el nuevo guardaespaldas? ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Necesitas algo? No No, no No Bueno, mira, si vos necesitas algo, llámame Yo soy Rubí Rubí Chau Chau Y así, soy Rubí Chau Hola ¿Interesante? Que siga mostrando la casa. No, espera un segundo. Voy a mi casa a buscar las cosas, así a la noche ya me instalo acá. Con permiso. ¡Tango! ¿Con quién hablabas? Nuevo guardaespaldas de tu madre. Me dicen que me van a rematar mi casa por falta de pagos. Religiosamente, todos los meses. ¿Tiene algún recibo que acredite por meses? A ver, vamos a ver. Es confusión, es confusión porque está mes por mes, mi casita es sagrada. ¿Usted tiene un poder del acreedor hipotecario? No, no, no entiendo. Claro, usted le pagó al escribano, pero si no tiene un poder del acreedor, esto no tiene ningún valor. Pero yo le pagué a mi escribano mes por mes. Estos recibos no tienen ningún valor. Nosotros no recibimos ningún pago, por eso lo vamos a ejecutar. ¿Qué va a ejecutar? Su casa. ¿Y me está diciendo que esto no tiene valor? No. ¿Qué me quiere decir? ¿Que mi escribano me estafó? La puta. La puta. Una. 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 Ya. Una. 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 ¿Qué pasa? Bueno, tranquilízate No lo puedo tranquilizar, no entendés Que esta mujer fue muy importante, Alicia Lo recuerdo, fue muy importante Eso fue hace mucho Pero no lo olvidó, no lo olvidó Por más que pasó mucho tiempo Y con esta noticia encima Santiago está con vos, Inés Por favor, querida, está conmigo ¿Cómo mañana puede no estarlo? Ah, pero qué decís Ya hace como 10 años que... ¿Qué, qué? ¿Que soy su amante? ¿Que salimos ocultando a los que no podemos vernos Adelante de toda la gente? ¿Qué? ¿Sí? ¿La señor Inés Vázquez? Ah, adelante, por favor Sí Bueno, yo los dejo, ¿eh? Gracias, querida, gracias Suerte Buenas tardes Pase, señor Me hablaron muy bien de usted, Mariani Soy muy bueno en este trabajo, señora Eso espero Esta es la carta que quiero que investigue Ah Santiago, espero que no sea demasiado tarde Para que te enteres Que de nuestro amor Nació un hijo La firma Rara Y usted quiere que yo... Que haga su trabajo bien Que investigue todo acerca de esta mujer ¿Quién es? ¿De dónde viene esa carta? ¿Un adelanto? Lo que pactamos, señora, por teléfono Aguirre Ya le dije que el escribano no está Se fue de viaje ¿Así que te fuiste de viaje, escribano? ¿Quiere que yo le diga algo? Se lo voy a decir yo Le remata la casa, señor Pero no puede, padre Aguirre, Aguirre ¿Cómo que estás preso? Nos estafaron ¿Qué? Te pido por favor, no te pongas mal Esto lo voy a solucionar Te pido por... ¿Me oís? No te pongas mal Abrazá a Tatiana Decile que no vamos a perder el techo Te lo prometo No lo vamos a perder Llamá al abogado Decile que me saque de acá ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Yo sé lo que tengo que hacer, Tati ¡Uh! ¡Que le den candela! ¡Que le den castigo! ¡Que lo metan en una olla! ¡Que se cocinen su vino! ¡Que le den candela! Gino y Rubí Eh, no sé si se conocían Con el señor Gino El cocinero de la casa No nos conocíamos Pero podemos llegar a conocernos Hola, Nico Ya ¿Cómo va? Eh, bueno Voy a avisar que ya está acá Hola ¿Eh? Eh, le voy a hacer una preguntita Sí Un tanto personal Si no le molesta ¿Usted es un mono? Eh, no entiendo, perdón Orojopo chino Sí Año de nacimiento Repito la pregunta Ah, no, no Sí, sí Soy mono Sí A mi hermana le gustan mucho esas cosas, sí ¿Usted es mono? Mm-hmm Bien Y ya es así, viste Bueno, pero hablemos de vos Me contó un pajarito que viviste en Estados Unidos Lo escuché sin querer ¿Cómo? Que lo escuché sin querer ¿Mucho tiempo viviste allá? Necesario para darme cuenta que quería volver Ay, basta, Gino, no la atormente Es que he pesado Dos preguntas que hice nada más ¿Vos sabés todo de la familia acá? No, calculo que mañana me voy a ir enterando Ah, pero yo te voy a ir adelantando Mirá, Paz, la señora de la casa Que está casada con el señor Alejandro Tienen dos hijas Bárbara, que ya la conocés La rubia divina Sí Y otra hija más que se llama Milagros Que vive en Europa con Victoria Que Victoria es la hermana de Paz Sí Que está peleada con Santiago Que es el padre de ambas Porque él ahora es viudo Pero tuvo un amante como hace 10 años Que todavía la sigue teniendo Y que nadie la conoce No, pero no la atormentes No la atormentes Eh, bueno Muchas gracias por todo Buenas noches Me voy a dormir Que mañana me tengo que levantar temprano Buenas noches Salud Buenas noches Chao Eh, perdón ¿Se puede usar la pileta? ¿Qué te pensás que estás haciendo? Aguirre Está en libertad ¿Usted? Yo Pagué su fianza ¿Ah, sí? Qué bien ¿Y cómo se enteró? Me llamó su mujer ¿Mi mujer? Y es más Me tomé el atrevimiento De pagar la deuda que usted tenía Para que no la remataran su casa No, 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 no 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 Porque eso Yo pagué Todas las cuotas Pagué peso por peso No, y es más Estoy decidido a ir a juicio Así que Lo va a perder No, no, no Es cosa mía Lo va a perder Lo estafaron No hay arreglo Yo me ocupé de arreglar todo ¿Y eso por qué? Usted sabe muy bien por qué Porque quiero que trabaje para mí Necesito que sea mi guardaespaldas Esta vez Me va a decir que sí ¡Gracias! ¡Gracias!